Bienvenidos a mi canal de Lucerdos y estos nuevos vídeos que encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore, la temporada 2 Y iniciamos el episodio aquí reparando esto porque básicamente me ha explotado un creeper Mientras estaba aquí un poquito lo que vendría a ser AFK, sí, un poco cabrón el creeper este Pero bueno, es un poquito lo que hay, vamos a comer A ver, la arañita esta, venga, perfecto Entonces, en el anterior episodio lo que estuvimos haciendo fue el sistema de recolección Vale, que lo hicimos mediante estas tolvas Y estas tolvas en teoría ya funcionan Sí, ¿no? En teoría tiene pinta de que ya van correctamente A ver, eh, eh, eh Si hago así, claro, eh, debería hacer así, ¿no? What? No sé si va, no, no, no sé si va, no, no Es que hace mucho que grabé el anterior episodio Así que vamos a hacer esto por aquí No sé si va, no, no A ver, debajo hay tolvas, ¿no? A ver, debajo hay tolvas Ah, no, no, aquí, aquí Ok, entonces, yo en teoría si hago así, lo hago así That should, eh, bajar Eh, debería bajar, vaya Vamos a golpear a este Ups, pa Pues no sé, no sé por qué no está No está funcionando, ¿no? En teoría envía la señal No sé si es que no hay suficiente señal Debería no haber más bloques de redstone What? No lo estoy entendiendo, eh No estoy entendiendo por qué no está bajando Si hago así, tampoco baja O sea, que al final no lo conseguimos, ¿no? Vaya, eso es lo que me está intentando transmitir este juego Que no lo conseguimos, básicamente A ver, a lo mejor si activamos esto Si activamos esto No, ¿por qué no funciona? Las antorchas y tal estaban bien, ¿no? Que yo sepa A ver, aquí normalmente se le pone un bloque No sé si es por eso, pero A ver Activa esto Y no desactiva la antorcha ¿Por qué no la desactiva, tío? Aquí van los repetidores Vale, los repetidores no están siendo activados Porque... Ah, yo soy retrasado, ¿no? Sí Yo soy retrasado, pero vamos Pero es que tengo un problema grave En plan... Sí, sí, sí Ya está Esto ya debería ir Esto ya debería ir ¿Dónde están los ítems? Aquí Esto, claro Ahora ya sí Vale, vale, vale Está flipando, tío Está diciendo, ¿qué coño es esto? Sí, lo había hecho bien, tío Vale Vamos a hacer esto por ahí Vamos a agujar todo el adoquín Ahora viene un creeper y lo explota todo, tío Oh my god No, por favor Vale Y justo hay un creeper Voy a ir a dormir, ¿eh? Voy a ir a dormir Me da igual lo que me digáis Yo me voy a la cama Yo me voy a la cama No sé si la tengo... La debería ir encima, ¿eh? En la cama Sería todo un detalle Pero bueno Y también... Ah, no, claro Iba a decir conseguir un beacon nivel máximo Para aumentar el rango Que esto es lamentable Pero claro Es que estamos haciendo la granja de oro Para tener un rango más alto, ¿no? Let's go to sleep Vale, ahí estamos Dormimos un poquitín Y ahora sí que sí Vamos a ponernos con la granja, ¿vale? El sistema de recolección ya lo tenemos ¿Vale? Está perfecto Y... Bueno, simplemente habría que extenderlo por debajo Pero ahora mismo para mí Yo creo que ya tenemos lo que necesitábamos, ¿vale? Entonces... Claro, es que vamos con un afilado 4 Sin reparación ni nada Pero bueno, comemos Lo he dicho por los endermans Que estaba mirando que habían dos endermans Voy a comer A lo mejor hay 3, ¿eh? Bueno, ahí estamos Necesitamos cada vez menos comida Pero bueno ¿Puedo coger comida de ahí al centro? A ver Mucha patata, ¿eh? Veo yo Mucha patata No sé si este buen señor está cogiendo la comida Lo desconozco Aquí no la deja, ¿no? Hijo de puta Aquí no... Aquí no la deja Esta granja no va a funcionar nunca, tío ¿Por qué no funcionas, tío? ¿Por qué? Bueno, aquí hay trigo Y... Ahí también hay trigo Let's go Let's go Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a coger todo el trigo Ah, no, no puedo No puedo, no puedo Vamos a hacer ahí 21 de pan Ahí estamos 29 29 de pan Ok Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos esto Y, bueno, esto lo tapamos Tal que así Esto ya funciona correctamente Ahora lo que tendríamos que hacer Es colocar los observadores Vale No me acuerdo muy bien Cómo se hacía esto Entonces Los observadores Básicamente O sea, se generan los peelings aquí, ¿vale? En este lado Pero los observadores Básicamente los he de poner De tal manera que actualizan la lava Lava que, por cierto No tengo Tengo los cubos Pero la lava Exactamente no No la tengo Entonces, bueno Tengo esto por aquí Tiramos toda la basura Ok, creo que ya estaría, ¿no? O sea, tenemos espacio Tenemos 5 de espacio A ver ahora 1, 2, 3, 4 Sí Tenemos 5 de espacio, gente Vale Ahí estamos Y ya tendríamos todo el espacio necesario Que serían 5 para la lava Entonces Esto básicamente sería Si no recuerdo mal Esto lo que hacía era actualizar Y era aquí No me acuerdo, tío Ah, no, no, no La lava y va La lava, va, va, va Ya me acuerdo Ya me acuerdo Era así Let's go Let's go, gente Me acuerdo Ah, no, sí La lava está ahí Soy retrasado Y yo buscando la lava, ¿sabes? En plan Vamos a hacer esto por aquí No sé intentar no meternos en ninguna osia Porque no tenemos caída de pluma Así que podríamos morir, ¿vale? Entonces Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 Y vamos a hacer botones, ¿no? ¿Puedo hacer botones con esto? No puedo hacer botones con esto Pero es un desgraciado Podemos hacer botones de manera Vale, ahí estamos Claro Entonces ahora lo que hay que hacer son pilares Por lo cual necesito más cuarzo Vale, perfecto Pues puedo almacenar todo esto en... Puedo hacer así, ¿vale? Hacemos una mesica de crafteo Tiramos esto Hacemos esto por aquí Let's go Gofre, tiramos esto Y vamos a guardar todo Todo, todo, todo Lo voy a guardar todo Las tijeras también El doble escudo también Porque no sé para qué Para qué lo quiero Pero bueno, ahí está Venga, tiramos esto Afilados de reparación Bueno, esto va chetadísimo Esto está chetadísimo Tengo la lava Que está perfecto El fortuna 3 tiene... Tiene... No, no tiene... Mending Debería farmear Mending Pero bueno, ya lo farmearé ¿Vale? Ya lo farmearé De momento creo que no es importante Primero necesitamos la granja de experiencia Y el cuarzo ¿Vale? Que es por lo que vamos ahora Vamos a ir a por el cuarzo Perfecto Porque necesitamos bastante cuarzo, ¿eh? A ver El Nether está Menos 250 Menos 250 Menos 250 Menos 250 capa 60 Que te calles Como que no puedes chatear Con otros jugadores Debido a la configuración De tu cuenta de Microsoft, tío A ver, no puedo Porque no tengo... Estoy ahora mismo sin internet Y no puedo iniciar sesión en Xbox ¿Sabes? Bueno Vamos a mirar todo el cuarzo Ahí estamos Pues nada Episodios Minando cuarzo, tú Madre mía Qué interesante Vamos a hacer esto por aquí A ver, tiene su gracia, ¿no? Porque podemos... Podemos morir en cualquier momento Recuerdo que esto es un Minecraft Hardcore Y en cualquier momento Se nos puede liar Ahora que estoy diciendo esto Vamos a ir así Me está dando miedo Se nos puede liar Y podemos morir En cuestión de segundos Y perder todo lo que hemos conseguido ¿Sabes? Vale Vente watching Ahí estamos Me dan bastante caga, ¿eh? No te voy a mentir Lo que tenemos que hacer Es coger este cuarzo Y transformarlo en bloques ¿Vale? Esto constantemente Ok, aquí hay experiencia Hay pólvora A lo mejor la pólvora Sí que la debería coger, ¿eh? Yo os lo digo eso Bueno, tenemos estos dos tontos Que están aquí disparando A ver si pueden disparar A la zombie Pigman A ver si lo disparan en plan sin querer Ahí estamos Disparar a zombie Pigman, tío Venga, me quemo Pues esto es un poco lo que os decía, ¿no? Me puedo morir sin querer Ahí estamos Comemos Nada, voy a atacarlos, ¿eh? A estos Los voy a atacar Bicho de estos que me encuentro Y bicho que ataco Porque es que si no Esto va a ser muy, muy pesado, tío Vale, ahí hay más cuarzo Bueno, como se nota Como podéis estar observando, vaya No he minado demasiado cuarzo, ¿eh? Por no decir que no he minado nada Vale, ahí estamos No sé de dónde saqué Todo ese cuarzo que tenía ahí En las shulkers Pero Bueno, las shulkers Que tenía en los cofres, perdón Pero yo no he minado una mierda Vale, ahí estamos Venga ¿Cuánto sería ya? 27 bloques Vamos a instar Pues bastante más Bastante más A lo mejor unos dos stacks o así Y ya podríamos volver Para nuestra puta casa Entonces Ok Vamos a hacer esto Vale, tengo bloques en el 2 Ok Me parece perfecto Ahí estamos Vosotros pensad que cada vez que minamos Cuatro de estos Sí o sí Es un bloque Así que Perfecto Ok, aquí hay más Bueno, bueno Bueno, bueno Si vamos a tardar Vamos a tardar nada Si tenemos el cuarzo al lado Y aún así Aunque no lo tuviésemos al lado El nether es infinito O sea que No hay ningún problema Con que esté a tomar por viento Porque podemos movernos un momento Y ya está Pero es que esto es Free cuarzo Tú Cuarzo gratis, macho Pero hasta aquí Buah, es exagerado Exagerado Madre mía Ahí estamos Ahí estamos Venga Hacemos esto por aquí Venga Ok Ok, ok Vale, algo más Sí, más cuarzo por aquí Venga, más cuarzo Venga Venga Perfecto Queda un minuto cincuenta de episodio Los estoy haciendo a cronómetro Ups Vaya hostia Le habré metido el micro Los estaré Haciendo a cronómetro Los episodios Me refiero Básicamente porque He de marcarme un poco Os voy a explicar En un minuto y medio He de marcarme un poco Lo que tengo que hacer Para final de año Vale, debido a que No voy a tener demasiado tiempo O sea, voy a tener tiempo suficiente Como para hacer series Como Delta Craft La segunda temporada Survival con Sub ¿Sabes? No voy a tener tiempo De grabar Minecraft Hardcore Survival PvP ¿Sabes? Entonces cosas como esas Pues Como esas series Me refiero Las voy a grabar ahora Y así no voy a tener que estar estresado Luego ¿Sabes? Es un poco Para que tengáis El mismo contenido de siempre Incluso más Y pues nada Por eso mismo Estoy aquí Esto que venía Estoy aquí cronometrándolo todo exactamente Para tardar lo menos posible Ahí hay un effort Para tardar lo menos posible Y yo poder hacer El máximo contenido También posible ¿No? Entonces nada Porque luego pensad que esto Luego lo edito Hago cortes y tal Bueno Esa sería la idea No sé qué voy a hacer Al final A lo mejor luego Tengo que ver ahí Que tengo que editar 4.000 episodios Y digo Tu puta madre va a editar ¿Qué podría ser? Pero bueno 30 segundos Vamos a hacer esto por aquí Todo esto por aquí Pero claro Vosotros a lo mejor Si hay cortes Vosotros estos 30 segundos A lo mejor se convierten en 25 O así estaréis diciendo Bueno Estos datos que nos estás dando Es un poco fake Pero bueno Es por eso Vale Ahí estamos El pico está aguantando perfectamente Ok Un stack y medio Un stack y medio Pues yo creo que para el siguiente episodio Ya lo tenemos esto Ya lo tenemos Sí, sí Venga Quita aquí picho Ahí estamos Ha saltado el cronómetro Y pues nada gente Hay que ser tacaños Lo siento Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao